Le damos la bienvenida a este estudio de televisión de San Pedro Alcántara al presidente de la Peña Madridista de San Pedro Alcántara y lleva muchísimos años, casi 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 que la funda él, vamos, un poquito más y la funda José María Galindo, ¿no es así, no? Casi, ¿no? Hay que darle el mérito a quien lo hizo. Bueno, pues bienvenido al estudio José María, pues empezamos a los principios y es darte la bienvenida que te llevamos muchas ganas de que viniese y por una cosa o por otra no habíamos coincidido una vez yo, otra vez tú, en fin, ya estás aquí y además que tenías que venir porque ya dentro de unos días tenéis vuestro aniversario por eso yo quería comenzar esta entrevista para hacer un repasito por la Peña Madridista de San Pedro Alcántara. ¿Hacemos un repasito? Pues sí Pues cuéntame, ¿cómo fueron, cómo han sido estos 31 años? Bueno, no podemos olvidar a aquellas personas que lucharon por lo que fue después de esta peña sé que no están, no están, pero el trabajo ha quedado ahí. ¿Qué hemos hecho? Bueno, pues seguir seguir con ellas ha sido un trabajo duro porque lo mismo nosotros que las instituciones o bien las asociaciones saben que mantener esto es muy, muy duro y muy costoso esto no se hace como decía don Manuel González Portilla, con una servilleta en un mostrador en un bar Pero yo me consta que habéis luchado mucho, bueno, me acuerdo cuando cambiasteis la sede que la fiesta que hicisteis, cada uno ha aportado también lo vuestro, con vuestro cáter y en vuestro cóter bueno, a mí no se me olvidará, ¿no? Porque es verdad que la sede estaba en otra situación, ¿no? a la que está ahora, ¿no? Y ha cambiado mucho Sí, la verdad es que sí pues en cada sitio de lo que hemos estado es una historia, es una historia distinta las personas son otra historia, el socio aporta lo que puede ¿Cuántos socios tenéis ahora? 72 Está bien, ¿no? Porque el otro día le estuve echando un vistazo para todo esto de lo que es el aniversario y ahora mismo 72 Si quieres mencionar a los directivos, ¿no? de la asociación de vuestra peña Ahora mismo, y aparte aprovecho para darle las gracias, es un equipo de trabajo magnífico un equipo de trabajo que no podría decirte, bueno, pues vamos a nombrar a fulanito No, 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 es un equipo de estas nueve personas que es fantástico Cada uno tiene su misión, su trabajo, eso sí, bueno, es encomendable la labor del administrador de, en este caso, perdón, del administrador, no, del secretario, del secretario que es secretario contable y es fantástico, ¿no? Y... Quiero que se lo ocurra, hay que mencionarlo que se lo ocurra Sí, sí, la verdad es que... Bueno, y también ha venido acompañado por otro de los miembros, ¿no? de la... pero que no ha querido hablar, que se ha querido quedar ahí de espectador, ¿eh? No, siempre, siempre pasa lo mismo que dicen No, es que tú tienes una boca No, ellos apoyan en otra faceta y aparte, muy agradecido de este trabajo que ahora mismo con esta Junta Directiva estoy, estoy haciendo lo que nunca podría haber hecho sin ellos, ¿no? En este caso, pues me acompaña Miguel Barranco, que es un miembro de la Junta Directiva y está siempre también ahí para, ya le digo, como los demás, para apoyar a la peña Y en qué situación estáis en este momento Pues siempre difícil Estos últimos años, pues hemos vivido como una pequeña transición, ¿no? Más en familia, ahora mismo Más en familia, la sede, como ya tuviste allí cuando hicimos esta pequeña entrevista es más pequeña, pero también parece ser que cuando la casa es más pequeña se entiende o se tiene un roce más grande, ¿no? Claro, más acogedor, la verdad, es más estar en familia Sí, la verdad es que sí La mujer también está aportando lo que en otras veces había muchísimas, claro pero el nivel de socios que hemos tenido y hemos alcanzado unos 100 socios, 150 socios como era en el caso del Conjunto San Luis, ¿no? Y ahora pues hay menos y están muy, muy organizadas y muy conjuntas también Lo que suele decir, ¿no? Poco y bien ha venido, ¿no? Pero bueno Exactamente Que eso es importante Muy, muy importante ¿Qué objetivo habéis alcanzado en estos años de trayectoria? Porque llevas muchos años Y yo sé que siempre, claro, uno quiere ir más, ¿no? Y con la ayuda y apoyo, pues se consiguen muchas cosas, ¿no? Cuáles han sido vuestros objetivos alcanzados Y los que queréis alcanzar Sí, bueno Hay veces que, porque yo no soy una persona que diga Todo bien, todo bien, todo bien No, hay cosas que van mal Hay cosas que van mal Nosotros no hemos tenido la suerte de tener unos apoyos Puesto que, claro, al ser un equipo de fútbol Porque nosotros nos dedicamos a defender los colores del Real Madrid, ¿no? Esto no es lucrativo Entonces, hay momentos que sí se nos apoyó En un campo de entrenamiento Le damos la gracia a ella Como le hemos dado mucho, mucho, hace mucho tiempo A la campana A Nueva Andalucía Que fue el quien Era el campo de fútbol que nos cedió Esos campos de entrenamiento Porque tuvimos cuatro equipos de fútbol Le vine infantil y cadetes juveniles Nadie cobró nada, perdón Y teníamos nuestros estrenadores No profesionales Una especie de guardería Una especie de guardería ¿Y cómo ve a los futbolistas? ¿Cómo los ve? ¿Los del Real Madrid? Claro Porque, por desgracia, no tenemos los niños Como nos gustaría tener, ¿no? El Madrid ahora mismo es para mí Sí que hablaba ya Antes de que me seguía a esta cantera Pero bueno, cuéntame primero así Para mí modesta opinión El equipo no está pasando por una buena racha Entonces Los banquillos El vestuario También influye mucho, ¿no? Para nosotros O para alguno de nosotros Creemos que pasa algo Ahí pasa algo Porque un equipo tan fuerte Y tan bueno Para nosotros El mejor del mundo No puede ir de la noche a la mañana Y decir Paro No Hay algo Ahí se mueve algo Que aprovecha que estás aquí en las cámaras Y dile algo así Para que te escuchen A ver algunas palabras ¿Qué le dirías? Pues Cambiar de trabajo Ellos se dedican al fútbol Juegan al fútbol El albañil Se dedica a la obra O el jardinero A sus jardines Ellos se dedican a fútbol Que jueguen a fútbol Que los amenacen Muy bien Mira cómo se ha mojado Eso me gusta a mí A María C Que es que es verdad Que hablar de deporte Hablar de política Hablar de cosas Son cosas complicadas Porque nadie se quiere mojar Y es complicado El tema Pero aquí ha venido a darlo todo Así que Vamos a ver también Cuál es vuestra filosofía Seguir adelante Nosotros A mí personalmente Que es lo que yo transmito Es seguir adelante Hasta que podamos Mientras que podamos Hay que seguir adelante Lo habíamos tenido Con aquellas personas Que las fundaron Ellos tenían esta meta Y vamos a seguir esta meta Hasta que digamos Hasta aquí Porque claro Tenemos que hacerlo solo No contamos con ayuda Porque siempre que se tiene Una razón Como deportiva ¿Y el ayuntamiento No se ayuda El ayuntamiento O si Triste Mira Porque esto es una peña modesta Si llegan a una casa Y te dicen ¿Tienes pan? Eso se agradece A nosotros lo ha hecho No vamos a mencionar gobiernos Porque esto Para nosotros La política No nos va Solamente Las personas Lo que son las personas Y decide entrar Vamos a acordarnos De una peña madridista De San Pedro Alcántara Que no es Peña madridista Butragueño Peña madridista Raúl No, no, no Peña madridista San Pedro Alcántara Y eso va a Madrid En los autobuses pone Peña madridista San Pedro Alcántara Es la única peña futbolística Que tenemos en San Pedro De Alcántara No está bien visto No No puedo decir Gracias, gracias No 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 está bien que lo diga Porque es que es verdad Que ya que hay tantas asociaciones Y tal Porque se ha vuelto un poquito Para cada una ¿No? Porque Sin embargo Bien digo Y si me escuchan Sabrán por quién lo digo Que Sí que se han portado con nosotros Han llegado Tenéis ¿Qué os hace falta? No han podido darnos La verdad Porque dinero No se puede dar Porque claro Están las Las asociaciones ¿No? Y sabemos que hay asociaciones Y yo le dije a un señor Un día Y se me está escuchando Va a decir Le dije Bueno Aquí qué pasa Que hay que cantar Como los canarios Hay que saber flamenco Hay que saber montar a caballo Hay que torear Lo pilló Si no lo pilló Es porque No quiso pillarlo Pero claro Es un club de fútbol Y a lo mejor Pues mañana Ponen Una peña del Barcelona Aquí dura un poquito Y o ponen Una peña del Atlético O ponen una peña del Betis Y comprendemos perfectamente Que a todos No se les puede repartir Pero cuando tienes Una peña futbolística Nada más Que lleva 31 años Con el nombre De San Pedro Alcántara Yo creo que vale la pena Te aportar algo Nada más Si sirve también De algo Estas palabras Para que se os ayude Y vamos a hablar también Del aniversario Que tenéis ahora 31 años 31 años Que bueno Habéis tenido de todo Su vida bajada También con la crisis También Que eso también Se ha notado Claro Se nota Claro La cuestión está Por ejemplo Los socios Los socios Cada vez que ha ido Lo que es Esta crisis Pues ha ido minorando Porque es bueno Es poquito dinero Al mes Pero hay criaturas O familias Que esos 8 euros Pues le hace falta Para otras cosas Y si vas a la sede Pues te tomas Cervecita O te tomas Un whisky Y claro No voy a ir allí Para beber Una botella de agua Que para eso está Esa es su casa Y además tenéis Precios populares Que son los precios Que tiene allí La sede Claro Pero aparte Es una familia Si tú hoy no puedes Puedo yo Y si mañana no puedo yo Pues puedes tú O sea Hay muchísimo madridismo En San Pedro Alcántara Por favor Tienen su casa ahí Esa es la casa Del Real Madrid Aquí en San Pedro No lo me explico Yo he visitado Peña En la provincia de Málaga En la provincia de Cádiz Donde me he encontrado Con 200 250 socios Y hay listas de espera Para socios No lo entiendo Cuando son Habitantes Mil habitantes Dos mil habitantes Como San Pedro Alcántara Que yo creo que tiene que estar Por los 35 mil O 40 mil No hay mucho Pero no sé mucho Si deseas una comparativa De lo que se puede aportar Pues sí Hay solamente una pequeña madridista Se llama San Pedro Alcántara Y hay 75 32 socios No está bien Bueno vosotros Estáis ahí con la fuerza Para que eso siga adelante Y lo vais a demostrar también El día Bueno dentro de nada Dentro de unos días Que tenéis vuestro Vuestro almuerzo Anual Todos los años Hacéis Todos los años La comida de Navidad Entonces La comida de Navidad Pues bueno pues Todos los socios Y personal Que no son socios Pues nada Colaboran Y vamos Hacemos una comida Nos divertimos ese día Que muchas veces Pues hacemos Nuestro En directo Dimos nuestros permisos Para que la gente No se quede Y hacemos nuestra O sea que puede ir Gente aunque no sea socio Puede ir Sí por supuesto Siempre con Educación Y respetando Como ya sabemos Porque peña madridista San Pedro Alcántara Es una peña madridista Sí pero De su cuota Pero que Es respetando Que lleve también los colores Pues nada Si una peña madridista No me vayas a entrar Con lo del Barcelona O vayas a la Atleti Y entonces Pues sí Y este año Pues toca Eso ¿no? Hemos aprovechado Esta comida De Navidad Para hacer nuestro aniversario Y También como estuve hablando Con el departamento De Peña Digo mira Podemos aprovechar Inauguramos la peña Porque esta peña No se inauguró Como se suele decir Matados para algún tiro ¿No? Claro No se inauguró Entonces Bueno pues vamos a hacer esto Vamos a inaugurarla ya Es que Le pedimos a Lorenzán Que nos acompañara A Florentino Pérez Vemos He estado hablando Con personal Del club No fue antiguamente Vemos Ha pasado dos años Sí sí Vamos Sí vamos a ir Sí vamos a ir Pero nunca vino nadie Claro Yo hablé con el departamento De Peñas Y el departamento De Peñas Me dice Es que todo Tiene que pasar por el club Sí señores Tienen razón De boca a boca No se puede Claro Es un protocolo El protocolo Es para todo Así es Entonces Tienen razón Bueno pues este año Aprovechando que viene Un miembro del club Pues vamos a hacerlo también Ya matamos Dos pájaros Qué bien Estupendo Entonces además Va a ser un sitio muy bonito Que además queremos mucho Especialmente esa familia Del Gamonal Que son todos estupendos Fantástico Desde aquí le mando un saludo A Antonio Porque se está portando muy bien Con nosotros Y el que quiera decir Que tiene que hacer O llama a vosotros O allí al Gamonal Porque habrá gente Que no esté enterando Y además O ya sabes también Con las redes sociales Con internet Muchas personas que dirán Pues yo no lo sabía Voy a ir Voy a enterarme Voy a hacerme socio ¿Cómo tiene que hacer? Sí pues Por ejemplo Miguel Barranco Que nos acompaña hoy Es el encargado De llevar Todo lo que es el tema De esta comida Y este evento Solamente tienen que ponerse en contacto O bien con la sede O bien con Miguel Barranco ¿No? Están pues Se ha puesto En el Facebook También perdón Se ha puesto en el Facebook Y entonces Yo creo que todo el mundo No Pero muchísima gente Se ha enterado de esto Bueno Algún teléfono Que podamos dar O algún correo O el Facebook ¿Con qué nombre estáis En el Facebook? Con el nombre De la Peña María Así de fácil ¿No? O sea que todo el mundo Puede mirar Y inscribirse Porque faltan muy pocos días Así que con tiempo Para poder Reservar Que luego Ellos están preparados En el Gamonal Pero es mejor decir Podemos Somos tanto hasta ahora ¿Cuántas personas Se han apuntado? Hasta el Muerzo Unas cincuenta y tantas Para el sesenta O sea que está muy bien La cifra ya de entrada Nos acompañan peñas Son unas cinco peñas Es que Es que Vemos invitados Peñas modestas Sí O sea que Si me permito un momentito Voy a beber un poquito Por supuesto Venga Vemos agua Venga Vamos a beber agua Gracias Se han invitado Se han invitado Unas peñas Porque la modestia Nosotros somos Una peña modesta No, no Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo llevo Yo No, no No Vamos a poner los pies En el suelo Una peña Cuesta muchísimo trabajo Muchísimos años De este edificio Y Poquito a poco Y nosotros Mientras que estemos En familia No queremos Tanto Tanto bueno Si llevamos 31 años De los cuales Nos sentimos Muy, muy orgullosos Vamos a recordar También Donde está la peña Porque a veces Miramos por internet Y por la dirección Antigua En otras Vemos la moderna Entonces Nos confundo un poquito Vamos a recordar La dirección Para el que quiera ir Y quiere más información Sobre vosotros Que lo pueda hacer Con vuestro directamente Pues sí Esto está En Fuente Nueva En la calle Esperanza Edificio Alamo Pues ahí Verdad Una peña Muy simpática Porque Se está muy a gusto La verdad Allí Yo cuando estuvimos La verdad Que nos sentíamos Muy bien arropados Y eso es que No conocíamos a todo el mundo Ni nada Pero siempre Soy tan verdad Aparte Están amables Todos que da gusto Con su tortillita Su tortillita Si uno lleva una tortillita Pues el otro lleva Un huevo relleno El otro Sí, sí La verdad Es que lo pasamos Muy bien Muy bien Muy bien Bueno pues yo me pasaré Más a menudo Que es verdad Que os tenía también Abandonado Hace tiempo Que no iba Y de verdad Que me pasaré También a veros Y si no ya Nos tenemos una cita En la comida Para vernos Y ver todo Toda esa afición De esos colores Y que bueno Os deseo todo lo mejor También para vuestros proyectos futuros Que imagino que tendréis mucho ¿No? Adelante Cuéntame alguno de los que queréis alcanzar Para el nuevo año Ya que estamos finalizando el año Incrementar el número de socios Eso Y lo que te quería decir Perdóname Porque en dos o tres ocasiones Te he querido cortar Y perdona Pero solamente Daros las gracias Daros las gracias a vosotros En nombre mío Y de la peña también Porque cuando Nos hemos regreído Habéis estado ahí Y eso Para nosotros Es mucho Porque nosotros Una cosita pequeña Que nos den Ya Es para agradecer Claro que sí Quedanle caño también A las redes sociales Ponerlo todo ahí Colgarlo Para que se vea Todo lo que hacéis Sí Por la parte En un pueblo como San Pedro de Alcántara Se sabe Se sabe que hay peña Se sabe dónde está Pero Antiguamente No existía Lo que era El Canal Plus No existía Lo que era La televisión por cable Y todo el mundo Pues buscaba Esa peña Que tenía Eso Pues iban a verlo Claro Entonces Pues 200 200 y más de las socias Hoy todo el mundo Pues se queda en su casa O se va con el amigo Al bar Y No No quieren No quieren peña No hay la afición Hay que La afición ¿Dónde está la afición? Bueno pues José María De verdad Que ha sido para mí Un placer Que estés aquí Sabes que es tu casa Cuando quieras venir Y queráis contar Alguna cosa Pues invitadísimo Quedáis Y que de verdad Estaremos el día 18 Estaremos también ¿Vale? Pues muchísimas gracias A vosotros Y de aquí Un buen Y un fuerte abrazo A todos los socios Y hacia adelante No vengáis atrás Que esto Se puede conseguir Más de lo que tenemos Seguro que sí Y a mi junta directiva Que les voy a decir Un abrazo muy fuerte Y nos vemos Muchas gracias Vamos a hacer una pequeña pausa Vamos a publicidad Enseguida volvemos Gracias